Gracias por quererme como lo hiciste Que tu deseo haya sido yo Gracias por las cosas que te hacen pensar Que pude ser merecedor Mírame a los ojos para siempre Un rinconcito tienes en mí Algo en mi pecho se movió Yo no lo esperaba pero sucedió Gracias por las ganas que tuviste Y por haber considerado Que era buena la idea La de acompañarnos en esta aventura Quién sabe si por una vida entera Abres tu sonrisa de par en par Es tan difícil dejarte ir Creo que me lleno de valor Siento es lo mejor para nosotros dos Puede que esta canción te haga llorar Esa tristeza déjala ir Es solo una nube pasajera Tienes un hermoso porvenir Gracias por estar en mi camino Encontrarte en un futuro Será un momento tan feliz Hasta que llegué Solamente te deseo el bien Quiero que tu dolor Es cante y sane Es cante y sane ¡Suscríbete al canal! Gracias.